En la primera mitad del aro salió mejor posicionado e hizo sufrir a los locales. Con las bajas de Green, Carmona, Lotfi y Jorge, además de la baja federativa de Bailén, José Agustín Soto alineó a Aurelio, Ángel Iván, Roberto Arrazola, Carrasco, Heredia, Serrano que fue sustituido por Meseguer en el 75, Matías sustituido por Micro en el minuto 90, Ramiro de los Ríos que fue sustituido por Dan en el 84 y Córcoles. Pero en el minuto 33, Ramiro sacaba una falta que intentó cabecear Roberto. El bote despista al portero visitante Borja y se logra el único gol de la contienda. Arrazola marcó en el descuento de la primera mitad, pero el árbitro invalidó la acción. En la segunda parte el Torrevieja fue superior, obligando al portero visitante a lucirse en varias ocasiones. Aquí nuevamente Ramiro lo intenta y casi llega en posición acrobática de los Ríos. Una jugada de ataque visitante arrancó posible fuera de juego, pero el árbitro deja seguir e instantes después decreta penalti por manos de Matías dentro del área local. El meta del Torrevieja se estira y detiene la pena máxima. Y aunque el árbitro mandó repetir el lanzamiento, de nuevo el veterano lateral izquierdo Alfredo volvió a fallar ante la intervención del meta del Torrevieja. Ellos han estado muy ordenados durante todo el partido. Era dificilísimo pillarles a una contra. Nosotros, pensando que tienen una defensa lenta, podíamos cogerles dos o tres contras rápidas y hacerles daño, pero siempre estaban tan bien colocados que era casi imposible. Había que atacar por banda, jugarnos el uno contra uno contra su defensa y tener opción de remate en los centros laterales. Lo hemos intentado. Una vez ha salido bien, con intervenciones, como digo, de su portero, y otras veces no terminamos la jugada y nos tocaba replegar. Por lo tanto, cansarnos más y no estar muy orientados de cara a la portería rival. El partido ha empezado un poco distinto a lo que yo esperaba. Pensaba que nos iban a chuchar algo más en nuestra portería, pero hemos empezado bastante bien puestos y no estaban llegando casi nada ellos. Eso nos ha dado confianza para empezar a tirar para arriba. Dos o tres acciones de ataque por nuestra parte que no hemos finalizado con éxito. Y sí que es verdad que cuando más cómodo estaba el equipo, en un balón parado, en una falta lateral, no hemos defendido nada bien y ha venido el gol de ellos. Luego ha llegado el descanso. Y sí que es verdad que en segunda parte no hemos empezado bien. Pero bueno, ellos tampoco estaban teniendo nada el balón y no estaban dando posibilidades de salir al ataque sin muchos problemas. Y ya cuando nos han pintado el penalti, hemos fallado. La verdad que nos hemos vuelto un poco locos. Hemos perdido un poquito el orden de trabajo nuestro del ataque. Y ya estábamos mal posicionados, mucha distancia en segundas jugadas y hemos llegado al final pocas veces a portería rival. Por parte local se retiró el lesionado Serrano y Carmona no pudo entrar en la convocatoria por lesión. En el Torrevieja hay satisfacción, pero cautela. El próximo domingo a las seis en punto de la tarde, en el Estadio Nuevo El Mazo de Aro, se decidirá la eliminatoria. En los visitantes se retiró el lesionado su máximo goleador John Urrecho, lo cual fue un serio contratiempo para el equipo blanquinegro. La verdad es que han pasado los primeros 15-20 minutos muy sosos, sin peligrosidad por ninguna parte. Y luego ya a raíz del gol, pues el partido lógicamente se ha empezado a animar en la segunda parte y ahí hemos tenido un par de ocasiones por medio de Ramiro, que ha estado bastante inspirado en su banda y con buenas intervenciones por tener un rival. Está además con un tanto por ciento de acierto, que gana gol bastante alto y eso nos hacía falta hoy. Bueno, en la primera parte yo pensaba que me habían pedido el cambio, pensaba que no podía seguir. Ha dicho el que sí, pero en el descanso me ha dicho que tenía bastante dolor y que le he visto una disputa que no ha saltado y eso en él es raro y por eso hemos cambiado. Bueno, ha trastocado un poco, pero bueno, también hemos dado entrada a otro jugador que juega normalmente en punta con nosotros, pero nos ha trastocado que sí, podríamos haber jugado con dos puntas y no se lesiona a John, pero al lesionarse al final solo hemos jugado con dos puntas diez minutos al final del partido.